En Fresh Air volvieron las 18 cuotas sin interés, aprovechalo. En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de peje reyes un amplio surtido en cañas telescópicas para peje rey. Todas las marcas y modelos, visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos Capital Federal o comunicate al 4686-2302 WhatsApp 1156-17-3358 www.freshair.com.ar Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos